Buen día gente, ¿cómo andan? Hoy el protagonista, como en los últimos videos, va a ser otro corchito más Vamos a hacer otro señorito casero No se pierdan, esta semana hay algo muy especial, al menos para mí Así que estense atentos, estén suscriptos al canal, activen la campanita Que se viene algo copado ahora en la semana, entre medio de semana Y bueno, hoy les quiero traer otro señorito con corcho Que vi el diseño y me encantó Así que voy a replicarlo y mientras que lo replico Se los paso a ustedes para ver si lo quieren hacer también Está muy bueno y van a ver como es el más sencillo, creo, de todos los que hicimos hasta acá Este es el más sencillo de todos Así que, vamos con el video Bueno gente, para este señalito elegí un corcho de estos tipos, hidra, champán, lo que quieran Que son un poco más brecitos, ¿no? Y lo primero que vamos a hacer en esto Es tratar de marcar un centro, ¿sí? Vamos a hacerle dos marquitas con lapicera Vamos a hacerle una cruz Traten de llevarlo lo más centrado posible Esto es muy importante Ahí para que quede centro Y del otro lado también vamos a hacer lo mismo Porque ahora lo vamos a agujerear en el medio Tratando de que nos quede lo más centrado posible Vayan dejándome ahí en los comentarios si les gustan estos tipos de videos Tengo ganas de hacer un señalito con este taquito de madera Esta es balsa Pero se puede hacer con cualquier madera Díganme si quieren que haga uno también Con un taquito de madera Ya un poquito más elaborado de lo de corcho Pero también muy fácil de hacer en casa Bueno, ahora lo que vamos a hacer Taladro, mecha finita ¿Sí? No sé qué número será Una bien finita Más o menos calculen que tiene que ser Del diámetro del tubo de una lapicera ¿Sí? Una lapicera vieja que no usen Castada Guardenla Y vamos a tratar de hacer el agujerito lo más centrado posible En el centro y que salga por el otro centro Esto es lo más complicado que tiene el señalito este Más o menos salía del centro Más o menos Genial Vamos a sacarlo Y vamos a pasarlo del otro lado Yo lo de magnético que soy nomás Como ven que acá está un poco irregular Lo voy a agarrar con la lija Como hacíamos antes Para dejarlo todo derechito Vamos a subir la velocidad al taladro Para la otra mano más fácil Vale, quedó más o menos todo derechito Hacemos un apurillo ahí Ahí Ya lo dejé derechito Lo que vamos a hacer ahora Importante Es Agarré una latita de esta Donde viene Los morrones Cualquier cosa Una latita de esta Lo que vamos a hacer Es cortarla Fíjense que tiene siempre Una unión Yo le saqué las dos tapas Ya Y vamos a cortarla ¿Por qué una de estas? ¿Por qué una de estas? Hacerlo más o menos ¿Por qué? Y me di cuánto tiene el corcho Que son dos centímetros y medio Entonces esto lo hice de dos centímetros ¿Si? Y que sea un poquito más corto que el largo Sé que es un montón de información y no se entiende nada Ahora van a ver Estas dos Las vamos a pasar A esta lata, una vez que la aplanemos La vamos a recortar Y ya después se la ponemos al señorito Es súper simple Voy a aplanar esto Así con un martillito para que no se haga todo el quilombo Y vuelvo ya cuando lo tengo aplanado Así no lo hago, hago muy largo Ahí lo enderezamos un poquitito Lo que voy a hacer Estaba pensándolo Es alargarlo un poquito más Lo voy a alargar más o menos Un centímetro más Que esta va a ser la parte que va a estar Adentro del corcho Como verán, es todo Hecho más o menos a vista Lo que sí traten de hacer es que las dos sean Igual de largo Bueno, y esto lo que vamos a hacer Se lo vamos a pegar Acá a la latita, vamos a recortarlo Lo pegamos Y Ya recortamos También las dos plantillitas Para Ponemos la primera plantillita ahí Siempre es más fácil Pegarlo para recortar Total, después Se lo sacamos Con un alijito mismo La pintamos arriba Y ya está Ahí más o menos Igual después Una vez que la terminemos de recortar Ponemos las dos juntas Y nos fijamos Que nos queden Iguales Tengan cuidado También con las latas Porque cortan Muchísimo No se vayan a rebanar un dedo Ahí está Ya tenemos Una de las primeras Hélices Vamos a cortar la segunda Y ahí nos fijamos Que más o menos Hayan quedado Iguales las dos hélices Ahí no se si se llega a ver Ya que nos quedaron las dos hélices iguales Ahora sí Ya dejamos Que estén ahí derechitas Me olvidé Vamos a volver al taladro ahora Una vez que volvemos al taladro Nos fijamos Medimos con la hélice Más o menos Cuánto va a ser Y hacemos Una marquita de un lado Y una marquita del otro ¿Sí? De esto va a ser menos Pero para qué Hacemos la rayita Para Con la fibra Tener Una más o menos Un eje Donde va a estar Nuestra hélice Ahí tenemos una marca Y ahí tenemos la otra ¿Sí? Ahí sabemos La inclinación Que le vamos a empezar a dar ¿Sí? Esto Lo vamos a poner Con cierta inclinación Yo ahora ya marqué la de abajo Le quiero dar Un poquito Menos de inclinación Entonces voy a hacer Otra marquita Más arriba Así las dos hélices Nos van a quedar Parejas ¿Sí? Yo ahí al tener Las dos marcas Cuando vaya A poner La hélice De este lado Va a quedar La misma inclinación Que del otro Cuando yo ponga La hélice acá Sabiendo De esta inclinación Por las dos líneas La del otro lado Indefectiblemente Ya la voy a poner Con la misma inclinación ¿Sí? Eso es lo que tiene Bueno De marcarlo ahora Vamos a sacar El cortito Y Vamos a ver Para poner La hélice Marcamos Un poquito Con Haciendo presión ¿Sí? Una vez que hicimos presión Vamos a marcar Sobre donde hicimos presión Con una lapicera Una fibra Es lo mismo Y volvemos a fijarnos Que haya Quedado bien Una vez que lo tenemos ahí Cuchillito Y vamos a hacerle Un cortecito Hacia adentro De los dos lados ¿Para qué? Para poder Insertar la hélice Lo que vamos a fijarnos También Es La marquita De hasta donde La insertemos Que sea más o menos Lo mismo Para saber A cuánta profundidad Esta de acá Tiene un poquito menos Entonces Lo voy a Alargar un poco Para que nos quede El mismo largo De los dos Y anden igual Las dos hélices Ahora que hacemos En el tajo Que hicimos Vamos Insertando La hélice Hasta llevarla A la rayita Que habíamos marcado ¿Si? Eso queda bien ahí Genial Ya tenemos El agujerito Ahora Para pegarlo Lo que uso yo Es La gotita en gel Cianocrilato Ecole Lo que quieran Le ponemos Un poquitito De los dos lados Y Ya va tomando Colorcito Nuestro señalito Casero Ahí Está Nuestra primer Hélice ¿Si? Llegamos hasta la viña Y ahora Lo que hago yo Es Desde acá Más o menos Donde está el punto medio Voy haciéndole la rayita Para saber Que por acá Un poquito más por acá Tiene que estar El centro De la otra Hélice La otra hélice La vamos a poner En sentido Contrario Si esta Está así No, para que no queden Las dos iguales Esta la ponemos En sentido Contrario Ahora vamos A volver a hacer Lo mismo Volvemos A marcarlo Hacemos la rayita Una vez que hicieron La rayita Fíjense De nuevo A ver si quedó Más o menos Entrado Genial Así que Ahí vamos a hacerle El otro Tajito En el cuchillo Si tienen Si tienen un bisturí Un cuchillo De punta Es mucho más fácil Así que Tengan cuidado Con los dedos Para que pregunte Si me corté el dedo Haciendo señuelos No Me lo corté cocinando Es más seguro Hacer señuelos Que cocinar Eso nos da una prueba Y vamos a presentarla A ver que tal quedó Ahí La hélice Si llega hasta el fondo Y ahí Ya empezaría A quedar Nuestro señuelito Casero Como ya entra Hasta adentro Lo voy a sacar De nuevo Le saco el papel De la rayita Y le vuelvo a poner El Cianoquilidato Cosa que Ya nos quede fijada Me pide todos los dedos Pero bueno Ahí Que nos quede fijada Nuestra hélice también Ya tenemos Las dos hélices Ahora Pasamos Al canutito De la lapicera Antes de cortarlo Pásenlo Todo por adentro Fíjense Que llegue bien Al otro lado Si llega bien Al otro lado Lo pasan Un poquito más Si Y ahí Le ponen También La gotita en gel Y Lo meten todo Para adentro Cosa que vaya entrando Todo el pegamento Ahí vamos a sacarle El sobrante Y cortamos De atrás Y de adelante Siempre Yo les dejo Un poquitito Más De lo que queda En el corcho En el corcho Si Uy salió volando Para el otro lado Y ahora Ya está Casi terminado Señorito Lo que hacemos Es agarrar Un alambrecito A ese lado Este finito Lo tratamos De dejar Lo más derecho posible Y A ver si Vamos a cortar Un pedacito Así es más fácil De manejar Y lo pasamos Para adentro Entonces esto A medida que va En el agua Va a ir moviendo Un montón de agua No sé si lo ven A medida que nosotros Traigamos Va a ir girando Y haciendo movimiento Ahora lo que falta hacerle Son los rulitos De acá adelante Y acá atrás Y ponerle Unas perlitas Y el lanzuelito triple Voy a buscar Las perlitas Que me olvidé Traerlas ahora Y ya venimos Con el señorito Falta pintarlo también Pero vamos a buscar eso Y vamos a empezar A armarlo ya Con las perlitas Y todo Bueno gente Ahí traje unas mostacillas ¿Por qué le voy a poner Mostacillas? Para que el alambrecito No interfiera Cuando tiene que girar Le voy a poner Primero una roja Después una negra Esto va en gusto A cada uno Le pongo dos perlitas Ahí Ya hice el rulito Que siempre me complica En un lado Igual me va a complicar El del final ¿Sí? Fíjense que gire Bien libre Ven lo que les digo yo Si nosotros No le ponemos Una perlita Nada El alambrecito De cuando terminamos Acá el enganche Termina Por ahí Enganchándose En el corcho En el corcho O en el coso Entonces Ahí la perlita Siempre hace Que gire Más libre Y vamos a repetir Atrás Negro Rojo Y le vamos a hacer Otro rulito Para el cierre Acá atrás Pará Vos Vos todavía no estás suscrito Hace clic ahí abajo Así seguís disfrutando Los videos de acá del canal Aparte de me apoyás Y sé que te gusta Dale clic ahí abajo Y suscríbete Ahora sí Seguimos con el anillito Y vamos a terminar De cerrarlo Y ya después Le vamos a poner El anzuelito Triple Acá atrás Cerramos bien El alambrecito Para no pincharnos Nosotros después Y Acá atrás Le vamos a poner Un anzuelito triple No me olvide Traerme la Pinzita O de anillas Vamos a ver Si no nos clavamos todo Vayan dejándome En los comentarios Si hicieron Muchos señuelitos Durante esta cuarentena Hay que ver si Me parece Que vamos a terminar Llegando justo Para estrenar Todos los señuelos Ahí quedaría Nuestro Ah Nuestro señuelito Casero Como ven A medida que va pasando Por el agua Va girando Y va andando muy bien Faltaría Una mano de pintura Y ya Se los muestro Terminados Bueno gente No quería cometer El error Que cometí la otra vez De pintarlo Antes de mostrarle Quiero mostrarle Como nada Por si no se entendió bien Lo que yo decía Como hacía Igual Tengan en cuenta Las limitaciones No tengo mucho espacio Para hacerlo nadar No tengo una pileta Ni nada de eso Pero no se si se llega A ver ahí Como cuando vamos trayendo Viene girando Las hélices Si Se llega a ver Bueno Ahora si Ahora me voy a pintarlos Y ya les vengo Con el señorito Terminado con los colores Y todo Y espero que lo hagan Enseñuelo Y me lo manden por Instagram Ahí abajo Le dejo Facebook Y Instagram Mándenme las fotos Así las comparto Como verán Lo mío No es La pintura Lo artístico No va conmigo Decidí ponerle Dos colores Para hacerlo De otra manera Y la parte de atrás De las hélices Las dejé Que queden plateadas Vamos a corregir Ahí con el cuchillo El acrílico Para que queden Más o menos derechito Y Ahí quedaría Mi señalito Terminado Espero que los de ustedes Queden mucho mejor Que esto Pero bueno Si les gustó el video Denle like Compartan el video Que me hacen un re favor Y déjenme ahí En los comentarios Que siempre me gusta leerlos Y trato de responderlos Son muchísimos comentarios Si tardo un poquito más Es porque estoy respondiendo todos Pero no llego Entre el trabajo La facultad Todo Así que Muchísimas gracias a todos Y nos vemos en la semana Con el video especial Y nos vemos en la próxima Y nos vemos en la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!